¿Iphone nuevo? Puedes usar iCloud para transferir tus apps y datos del iPhone anterior y configurar fácilmente el nuevo dispositivo. Primero, asegúrate de que el iPhone anterior y el nuevo estén cerca. Luego, desliza el dedo desde el borde inferior del nuevo iPhone hacia arriba y sigue las instrucciones en pantalla, hasta que veas la pantalla Inicio Rápido. En el iPhone anterior, verás una indicación para configurar el nuevo iPhone. Confirma el Apple ID que aparece y toca Continuar. Sostén el iPhone anterior sobre el nuevo iPhone de modo que la animación del nuevo dispositivo aparezca dentro del círculo. Una vez que el círculo esté verde, puedes finalizar el proceso de Inicio Rápido en el nuevo iPhone. Ingresa el código del iPhone anterior. Luego, sigue las indicaciones para activar la red celular y configurar Face ID. En la pantalla Transferir datos, selecciona Descargar de iCloud. Revisa los términos y condiciones y toca Acepto para continuar. Revisa los datos que se transferirán al nuevo iPhone. Luego, puedes tocar Continuar o bien Personalizar para realizar cambios. Ahora, tu iPhone anterior empezará a hacer un respaldo de tus apps y datos en iCloud. Si no tienes suficiente espacio disponible en iCloud, obtendrás almacenamiento temporal gratuito de iCloud para completar el respaldo. Asegúrate de que el iPhone permanezca conectado a Wi-Fi durante el respaldo. El tiempo de demora varía según el tamaño del respaldo y la velocidad de la red. Luego, verás la pantalla Restaurar respaldo de iCloud en el nuevo iPhone. Una vez que la barra de progreso esté completa, puedes comenzar a usar el nuevo iPhone. Todo el contenido, ya sea apps, fotos, música y otros datos, continuará restaurándose en segundo plano. Si quieres seguir realizando respaldos en iCloud, puedes suscribirte a iCloud+. Configura un nuevo iPhone con iCloud. Gracias por ver el video.